Autoridades del Registro Nacional de las Personas RENAP recibieron dos reconocimientos por parte de la Oficina Nacional de Servicios Civil ONSEC, los cuales consisten en mejor práctica en la Administración Pública de Guatemala en el criterio de procesos y mejor gestión de tecnologías. El RENAP en su primera participación desde su creación en el 2008 compitió contra tres instituciones como parte del quinto galardón de reconocimiento nacional a la calidad y mejores prácticas en la Administración Pública de Guatemala. Dos premios que para nosotros, dos reconocimientos que para nosotros como guatemaltecos primero nos honran mucho porque somos servidores públicos, más que funcionarios públicos somos servidores públicos, pero demuestran que el Registro Nacional de las Personas está dando pasos en la dirección correcta, buscar el servicio de calidad para los ciudadanos. Gallardo hizo entrega de los reconocimientos a dos colaboradores de la institución. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.